¡Hola chicos! Estamos aquí un día más de vuelta en el canal con Crash Bandicoot Instant Trilogy. Bienvenidos al capítulo 4 de Crash Bandicoot 2, Cortex Strike Pack. Lo dejamos ahí en el mundo 3, apenas completamos un nivel, como ya sabéis en el capítulo anterior que fue este, ¿vale? Sacamos, bueno, ahí veis, la gema gris, la amarilla y el cristal, ¿vale? Nos queda la reliquia, como ya sabéis, pero una vez más el tema de reliquias vamos a dejarlo para lo último, chicos. Antes de seguir con más niveles, porque nos quedan 4, vamos a intentar lo primero bajar, porque esto no me di cuenta, ¿vale? Lo comenté, pero en el capítulo anterior pues no lo hice, chicos. Vamos a hacer este nivel. Uno de vosotros me comentó que el hecho de conseguir la gema roja, que ya sabéis que está conseguida, pues conlleva ahora en este nivel. Creo que era en este, espérate, porque igual no es en este, creo que sí, chicos. Vamos, Snowbeath. Sí, además lo pone en la pista. Ahí veis, consigue la gema roja en otro lugar para desbloquear una ruta nueva. Perfecto, sí, este es. Nivel de hielo encima. Joder, tío, qué bien. Empezamos, ¿vale? Bueno, pues el tema es fácil, ¿no? Tenemos que llegar a la plataforma de color rojo, que está justo a la mitad del nivel, si no me equivoco. Y por cierto, vamos a aprovechar para romper todas las cajas. Y una vez ahí, pues montarse, ¿vale? Y hacer el subnivel. Que era un poco difícil. Vamos a ver si no perdemos unas cuantas vidas en el intento, pero bueno, esperemos que no. Vamos allá. Vamos, pocas, venga. Vale, empezamos bien, joder. He pulsado cuadrado, tío, ahí. Os prometo que he pulsado cuadrado, tío. Bueno, a ver. 20 vidas tenemos. Aquí no avanzan tan rápido las vidas, ¿eh? Como en el 1, tío. Y mira que ahí era más difícil conseguirlas. Pero es que aquí... Ni tanto ni tampoco, tío. Hostia puta. Vale, vale, a ver, a ver. Qué falso, tío. Pero ¿por qué me dan la foca al demonio esta, tío? Venga, quiero llegar ya a la plataforma, tío. Venga, ahora sí, déjame en paz. Focas. Muy bien. A ver. Oh, un erizo. Hostia, es que no tiene pinta que va a dejarnos pasar, ¿verdad? Cuidado. Ahí estamos. Mascarita. A ver, cuidado, este. Ahí, ahí está. Ahí estamos, vale. Cuidado. Vale, creo que esta es. Esta es la gema, chicos. Muy bien. Ya sabéis, resumidas cuentas. Tienes que coger la gema roja, que ya se consiguió. Hace dos partes, si no me equivoco. En el capítulo anterior no sacamos esta. Sacamos la amarilla en su lugar. Porque ya sabéis, tenemos la azul, la ibaze, la verde, la roja y la amarilla, ¿vale? Lo podéis mirar, como siempre. Si no sabéis cómo se sacan, pues... Lo podéis mirar. Así que allá vamos, chicos. Ojito, porque este subnivel era algo bastante... Difícil. Digo algo bastante, porque si digo poco me quedo corto. A ver. De momento, bueno, va bien la cosa. A ver. Vamos ahí. Ahí está. Vale, cajas blindadas, tíos. Hacia puta. A por ello, venga. A ver. No sé si... Arriba, a ver. Ah, no parece que hay nada. Vale, 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 vale. Venga, pues sigamos, chicos. A ver. Despacito, por favor. Que no me quiero caer. Vale, eso ha sido muy troll, tío. Hostia. Eso ha sido muy troll. Crash, por favor. Ya empezamos como tu hermana, tío. Porque, madre mía, en el capítulo anterior... Fue flipante, ¿eh? En el nivel del agua que hicimos... Uf. No daba ni una, tío. Hostia puta. A ver. Venga, 20 vidas. Vale, vale, quieto, quieto. Vale. Ahí estamos. Mira que me gustan estos niveles... En plan... Lateral, ¿eh? Joder. Casi que me gusta más que el... Lo normal, tío. Estos niveles eran flipantes. Y siguen siendo flipantes, de hecho. A ver. A ver que me caigo... Uy, madre mía, tío. Madre mía. Vamos a hacerlo así y a tomar por saco, tío. Que si no... Perdemos aquí... 50 vidas. Yo sé que no tenemos 50 vidas. Vale, mira. A ver. Foquita, fuera. 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 Vale, ahí la vida, Crash. Vamos. No la dejes ahí, tío. Que serán por vidas... Que hay que conseguir. A ver. No sé si hay que ir a bonus. Se supone que no. Porque el subnivel este no lleva... A ningún bonus. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que sí hay, según veo, es... Multitud de gemas. Hay gemas. Tengo yo, el... Manzana, el perdonado. Frutas. Frutas, gumpa, tío. Hay un montón, hostia. Vale, a ver. Uh, esto tiene pinta... No va a aplastar todo el... Uy, tío. La cabeza, joder. Voy a ver, Crash. Vamos ahí, vamos ahí. Una vida más. Muy bien. Vale, vale. Mira que lo estaba viendo, tío. Mira que lo estaba viendo. Ese salto no es... No es posible. No es viable, eh. Si no hacemos el salto con... Deslizamiento... Esa muerte... Se lo come uno... De lleno, tío. En ese salto. Joder, hostia, puta. A ver, a ver, a ver. Vale. Qué miedo, tío. Es que... Venga, otra vida más. A ver. Ahora sí, vale. A ver. Venga. Que te estoy viendo venir. Me quieres aplastar. Y me aplasta, tío. ¿Pero qué dices? ¿En serio? Qué locura, ¿no? Uy, 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 uy. Es que sigo diciendo que el manejo referente al original no tiene nada que ver, chicos. No tiene nada que ver. O sea, se manejaba mucho mejor el original, tío. No es por practicar ya. O sea, no es por ir ya diciendo de practicar en el juego. O saber o no saber más. Pero es que aquí el tema del control es más lento. Ya lo sabéis. Los que habéis jugado hasta este remake, pues sabréis a lo que me refiero. El control es horrible. Es muy lento, tío. Y a veces... Coño, mira. He saltado ahí sin deslizarme. No me he caído. Qué raro. Bueno. Es horrible el control, tío. A ver. Hostia, hostia. Esto está combinado, tío. Esto está combinado con... Joder, qué locura, tío. Venga. Vale. Uno, dos y tres. Bien. Nitros. Nitros. A ver cómo saltamos esto sin morir. Ahora. Uf. Ah, que vienen más. Con un puente que se cae encima. Tócate los huevos, tío. Vale, vale, vale. Bien. A ver. Esto va más allá ahora, eh. El límite nos está poniendo a prueba. Pero bien, tío. Vale, vale. Quieto, erizo, tío. ¿Qué asesino eres? Uy. Vale. Venga. Completo, chicos. Muy bien. Completito. Ahora falta, bueno, romper el resto de cajas, ¿vale? Para sacar la segunda gema. Que básicamente esto es para... El recorrido de esto es para esto, ¿no? No tiene más. Para coger todas las cajas y sacar la segunda gema, chicos. Así que venga, sin más. Falta... Completar el bonus. Creo que venía más adelante el bonus, ¿no? Cuidado. Vale. Cuidado. Uy, tío. Mira que me gusta esta musiquilla, tío. Vale, 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 vale. Al bonus. Vale. Estaba esperando el bonus. Venga. En plancha. Toma ya. Oh, tío. ¿En serio, Crash? Eres de goma, tío. ¿Cómo es posible que no te hayas hecho daño? Joder. Se me ha salido un pulmón solo de verte, tío. Caer así, hostia puta. Vale. La vida. Ahí estamos. Vale. Uy, a ver. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto lo hicimos en su momento, pero esto tiene mala pinta, ¿eh? A ver. Ahora. Vale. Vale. Epa-le. Completo. Vale. ¿Cuánto tenemos de porcentaje, por cierto? 37. Nos queda una gema de color y tenemos 14 gemas y 11 cristales. Bueno, la cosa va bien, ¿no, chicos? Va bastante bien. Me gustaría tener más vidas, la verdad. Eso ya hubiese sido más épico, pero en fin. Mientras que no perdamos todas... Genial. Y vayamos subiendo poco a poco. Genial. Venga. A ver. Aquí, por cierto, no sé si... A ver este que me da, tío. Y qué bueno, cabrón, este. No sé si había algún tipo de... De truco o algo para sacar vidas a muerte, ¿no? Para farmear vidas. Creo que sí, había uno. Pero no me acuerdo ni en qué nivel ni cómo se hacía ni nada de eso. Será cuestión de buscar, supongo. Aunque para mí, sinceramente, en estos juegos... Ya no solamente ahora, ¿vale? Sino cuando lo jugaba en su versión original, pues tampoco me hace falta conseguir vidas. Porque ahí está la gema. Perfecto. Vale, ya veis que tampoco soy mucho de perder vidas. A no ser que, evidentemente, el... La partida se me dé realmente mal, pero... En general, sí. Bueno, solo conseguir vidas rápido. Pero en fin. Vale, ya tenemos la otra gema. Chicos. Vamos a por el siguiente nivel. No sin antes. Espérate, porque... Ahora lo miraremos. Creo que nos quedan... Creo que nos quedan... Sí, otro nivel que ya completamos, pero sin una gema. De las dos que había en ese nivel. A ver si podemos sacarla. Casualmente, además, que es... Es el siguiente, hostia puta. El siguiente nivel. Vale. Ole, Icrash. Ole. Toma ya. Muy bien, hijo. Ala. Menudo baile. Te pegas. Este es, chicos. Vale. Icrash. Tenemos el cristal. Y nos quedan dos gemas. Vale. Pues vamos a conseguirlas. Venga. Esta vez vamos a cambiar a Coco. Si se porta como se tiene que portar y no pierde vidas, como en el capítulo anterior, pues... Hostia. Sería cojonudo, eh. Vamos a guardar. Primero. Y para adentro, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da. Cómo seguía... ¿Cómo sería esto, tío? Vamos a ver. Eh... Creo yo que había que llegar a la... A la plataforma de la calavera sin morir. ¿Verdad? Creo que eso fue lo que no pudimos hacer. Porque nos frustró bastante. Y espérate tú a ver si llegamos ahí, chicos, sin morir. Es Coco, ¿vale? No digo más. Espero que se comporte bien y no muera. De las porbón más absurdas, como ya hemos visto. Vamos a ver si nos da... Suerte. Hoy nuestra... Nuestra pequeña Coco. Vamos allá, chicos. A ver. Vamos a ir despacio. Para tratar de no morir. Venga. A ver. Que no hay prisa. Esta vez. Vamos ahí. Vale. A ver. Bien. Acordaros que aquí se podía llegar a un nivel secreto, chicos. Que está justo encima de la... De la plataforma que veis adelante, ¿vale? Saltando por encima de las cajas. Que ya lo hicimos nosotros. Por cierto. Ahí perdimos bastantes vidas, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero bueno. Sí. En resumidas cuentas. Podéis llegar a un nivel... Oculto en el juego. Se saltáis por las cajas y... Aterrizáis ahí, ¿vale? Vale. A ver, Coco. La caja. Coco. La caja. ¿No te lo digo más veces? Ahora. Joder. Vale. Quieto, quieto, quieto. Estamos protegidos con dos máscaras. Perfecto. Me gusta. Vale. Con dice dos, dice una. Vale. 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 No te cierres. No te... Uff. Bonus. Lo hacemos. Sí, ¿por qué no? De hecho es que hay que hacerlo. Hostia puta. Obligatoriamente para sacar al menos una de las dos gemas. Vamos a ver si no... Morimos en el intento. Aunque aquí creo que sinceramente daba igual morir, ¿no? Pero bueno. Vale. A ver. Una por aquí. Otra por aquí. Por aquí. Perfecto. Vale. Ahí. Vale. Me caigo. Me caigo. Uy, tío. Así me gusta, Coco. Sin manquear. Gracias. Uy, uy. Esa caja. Uy, esa caja, tío. Esa caja es muerte, eh. Necesito un checkpoint, tío. Oh, directamente no. Mira. Vamos a montar. Vale. 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 Vamos a montarnos aquí, chicos. Espera. O más fácil aún. Espérate. Vamos a romper este checkpoint. Directamente, por si morimos. Que no creo, porque está justo aquí al lado. Vale. Perfecto. La caja detrás, bueno, cuando completemos este subnivel, la cogeremos, ¿vale? Pero es que no sé por qué me suena que esto ya lo hicimos, ¿verdad? Pero es imposible porque la gema no está conseguida, ninguna de las dos. En tal caso, eso indica que no está hecho. Pero quizás lo intentamos. No recuerdo, ¿vale? Pero lo intentamos en ese momento y quizás no esté el tiempo a completar el subnivel. Que va a ser eso, evidentemente, porque si no, no me cuadra. Pero bueno. A ver, ahora. Ahí estamos. Vale. Perfecto. A ver. Nos quedan dos máscaras. Dos toques. Vale. Vale, a ver. A ver. No vale, tío. No vale. Eso ha sido un suicidio que no quería hacer. Joder, hostia puta. Qué troll esa muerte, por Dios. Con máscara y todo, ¿eh? Nos ha tragado. Joder. Con máscaras, mejor dicho. Bueno. No me ha pasado nada. Vamos a ver. Mientras que muramos aquí, fijaos. Es lo importante, ¿vale? Entre comillas, evidentemente. Porque si murimos fuera de aquí. Al intentar llegar a la plataforma. Es decir, pues, luego desaparece. Y eso como que jode más, evidentemente, ¿no? Pero. En fin, a ver. Hostia, ¿ahora cómo hago esto, tío? Sin máscara. A ver el remolino, tío. Es que, a ver cómo es. Es que también está hecho. Aquí me aposta, tío. Hostia puta. Vale, vale, vale. Quieto, quieto. Vale. A ver. Veremos. Resultado. A ver. Una gema. Una gema. Perfecto. Mira. Estupendo. Vale. Tenemos dos opciones. O bien completar el... Como aquí hay salida. Para volver al vestíbulo. Pues sería... Hostia, que casi que es mejor así, ¿no? A ver, espérate. No. Venga, vamos a morir. Chicos, y... A ver. Sí, y lo intentamos desde el checkpoint. Con la gema ya conseguida, ¿no? Mejor. Vale. Perfecto. Venga, ahora sí rompemos las cajas. Que nos han quedado antes. Y todos contentos y felices. Venga. A ver, la vida, por favor. Vale. Vale. A ver, a ver, a ver. Que aquí me... Uff. Vamos. No, no. Mira que lo estaba viendo, tío. Ah. Hostia puta. Es que era más complicado. Porque hay que volver atrás. Vale, ahí. A ver si me me caigo ahora. Vale. Vale, ahí. Ahora sí. Perfecto. Vale. A ver, cajita. Voy a saltarte por encima, ¿vale? Si me lo permites. Ah, vale. Gracias. Qué guay. Qué maja la caja, ¿no? Nos ha dejado saltar por encima. Sin caer. Ahí estamos. Vale. A ver, ahora veo... Veo cuatro cajas adelante. En lugar de montar... Si llego a cogerlas y morir... Hostia puta. Vale, vale, vale. Tío, pero qué falso. ¿Qué me estás contando? Y ahora aquí otra vez, tío. Joder. Es lo malo ahora, ¿no? Es lo malo, tío. Venga. Vamos rápido y ya está, chicos. Venga, y si no... Están aquí las uvas, tío. Vale. Vale, ahí. Vale, ahí. Ahí. A ver. Bien. A ver. Joder, tío. Entre la caja del agua. El bonus de la... La plataforma. Y ahora esto, tío. Qué puta locura. En serio. Quieto. Ahora. Vale. Mira, con vida incluida. Qué bien. Qué miedo. No te caigas, Coco. No te caigas. Ahora, vale. Perfecto. Vale, avanza ahí. Muy bien. Vale, vale, vale. Esa bomba está bien puesta ahí. Muy mal, ¿eh? Joder. Vale. Hola. La mitad de las cajas, tío. No es posible. Después de hacer el bonus. Quiero decir, el bonus de la... De la calavera, tío. El subnivel. No puede ser. No puede ser esto. Esto tiene truco, ¿eh? Esto... Algo se me escapa, chicos. Y me parece que ya sé lo que puede ser. Estaba yo confundido, ¿no? Porque pensaba que se podían conseguir las dos gemas a la vez. Y solamente se puede conseguir una. De la forma que hemos hecho, ¿no? Pero creo que la otra gema, sí. Porque es que si no, no tiene otra solución. Hay que acceder aquí de este otro nivel, chicos. ¿Vale? Es decir, ¿os acordáis que para conseguir la gema roja tuvimos que ir a mundo secreto? ¿Verdad? ¿Os acordáis? Creo que fue en el capítulo 2 o en el anterior. Pero para acceder aquí de este otro nivel es igual, ¿vale? Hay que encontrar un nivel oculto y acceder aquí. Vamos, que ese nivel nos lleva a este mismo nivel, pero en otra parte, ¿vale? No sé si me entendéis. Un poco rebuscado, pero en fin. Hay que hacerlo así, chicos. Porque no hay otra solución. Hemos completado el nivel y no hay forma de conseguir la otra gema. Vale, bueno, pues... Va hacia arriba. Vamos a seguir. Con... ¿Qué nivel? A ver, ¿qué nivel era? Nivel... A ver, Coco. Vale, nivel este. Sower of Later. Vale. Tenemos dos gemas, ¿no? Y un cristal. De la reliquia. Venga, pues para adentro, chicos. Lo completamos con Coco y el siguiente, pues con Grass. Vale, a ver. Consigue la gema amarilla en otro lugar para sacar una ruta nueva. La gema amarilla, la tenemos. Casualmente. La última que conseguimos, de hecho. Vamos a ver cómo era este nivel. Nivel. Oh, de agua y electricidad, tío. Dos mezclas cojonudas. Hostia. Venga, pues... Vamos para allá. Au, au, au. Hola, buen hombre. ¿Qué par? ¿Cómo va? Se lanza llamas. ¿Quemas mucho? Pues ya no quemas. Vale. Bonita forma de morir, Coco. Muy bien, me gusta. Gracias. A ver. Está bien hecho el jodido, eh. Hostia, tío. A ver. Ahora. Vale. A ver, quieto que esto tiene truco. Esto tiene truco porque esto... Se activa la electricidad ahí y... Ya sabéis el resultado. Vale. A ver. Ahí estamos. Las ratas mecánicas del espacio. Venga, fuera ahí. Estas son ratas de mantenimiento, eh. No son ratas cualquiera. Son ratas especiales, tío. Vale. Aquí está la gema amarilla, ¿no? Vale. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Cómo era esto, tío? Pues esto era básicamente que va a haber... ...que cruzar aquí con mucho cuidado. Con bastante cuidado. Joder, tío. Con bastante muy, muy, muy mucho... Vamos, coño. Bastante muy, mucho cuidado, eh. Vaya. Vaya telita con el nivel este, tío. Joder, hostia puta. Ataca con fuerza la electricidad, tío. Hostia puta. ¡Oh! Y la gema, mira. Mía, mía. Bien. Vale. A ver. Dondecillo, ¿cómo veis sin que me mates? Hacia ti. Ah, vale. Justo cuando se recargue, ¿no? Es decir, ahora... No, ahora imposible, tío. No llego. ¿Qué mierda? No puede ser. Espera, espera. No puede ser. Hay que estudiarlo eso, chicos. Espérate. A ver. Con calma. Vamos a ver. Hostia, estoy sin máscara, tío. Con calma ya. Poco, ¿eh? Vale. Vale, ahí. Ahora... ¿Pero qué dices, tío? Maldito bicho del... El género del mal, tío, este. Joder. Me pongo muy nervioso, ¿eh? En serio, cuando te pasan estas cosas, tío. Pero pierdo esas vidas. Y es que ya... Va una detrás de otra. Y no me gustaría. Venga, ahí. A ver. Hostia, tío. ¿Cómo llego ahí yo? Vale, vale, vale. Ahora. Vale, vale, vale. Gracias. Vale. Pumai. ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué me cuentas? ¿Qué locura es esto? Venga, tío. Cojonudo. Vale. Pues... Paciencia, chicos. Paciencia. Es raro que esté muriendo aquí varias veces. Hostia puta. Pero... Ya. Como he dicho antes, cuando me pongo nervioso... Suelo morir en sitios donde no debería, pero... Sí, me imagino que le pasa a todo el mundo, ¿no? Vamos a ver. Ahora. Vale, ese salto... Bueno, más o menos está controlado. Ahora falta este, tío. Hostia puta. Vale, llegas. Vale, Coco. Vale. Vale, ahí. Pasito pa'lante. Un pasito pa'lante. Nos metemos aquí. Salimos a... A ver dónde lleva esto. Nos lleva... Al mismo sitio, solo que un poco más adelante. Vale. Eh... Hostia. Vamos a ver. Podemos ir hacia atrás para sacar la otra gema rompiendo todas las cajas. O bien... Completar el nivel con esta gema y luego repetirlo. Vale. Cosa que no sé qué es mejor, sinceramente. Vamos a ir hacia atrás. Venga. Vamos a probar. No, no, no. Pero qué cojones. No puedo ir hacia atrás, tío. Esto me va a comer. Eh, bichitos. Ayudadme a cruzar. Sin que me... Del conducto a este que da vueltas, tío. El ventilador este. ¿Cómo pasó por ahí, tío? No puedo. Vale, ahora sí puedo. Sacrificándome una vida. Hostia puta, qué bien. Una máscara, vaya. Quieto. Es que igual no hay que ir hacia atrás, pero... Me da ni que sí. Porque hay cajas. Vale, coco, coco, coco. Y lo tenía hecho, tío, ahí. Ah, mira, coño. Es más fácil. Joder. Empezamos de aquí con la gema conseguida. Vale, ya está, chicos. Ya está, ya está. Más fácil, vale. Más fácil. Desde aquí ya, toma por culo. Vale. Hoy es el día de las muertes tontas. Muy bien, me gusta. A ver, tío. No tengo calor, ¿vale? Venga, fuera. Cuidado, la rata. La rata esta. La rata. Vale ahí, vale ahí. Mira, nos dejamos el bonus encima. Fíjate, tío. Fíjate, tío. Pues sí, la mejor opción cuando os saquemos la gema esa, chicos, es morir directamente, ¿vale? Para aparecer donde la gema amarilla. Y luego ya continuar con el resto del nivel. Porque si no es un caos. Volver hacia atrás sin morir. Que oye, si sois, joder. Sois los putos amos, pues si lo conseguís. Por mejor, pero bueno. Para ahorrar tiempo y vidas, mejor así. Vale ahí, vale ahí. Ahí estamos. Saltito, saltito. Ahí estamos. Vida. Y me quedan seis cajas. Creo que son las nitros, ¿verdad? Sí, pero no voy a volver. A ver. No. No voy a volver a mirarlo. Sí, imagino que será las nitros. Sigamos. Sigamos, sigamos. Mascarita. A ver, este bicho es el que nos ayuda a cruzar por el ventilador. Para romperle las aspas. Si no es imposible, vaya. Ahí estamos, gracias. Vale. Mira, aquí es donde nos han matado antes, ¿no? Creo. Bueno. Vale. Nos quedan treinta cajas. En total. Vale. ¡Hola! ¡Qué locura, tío! A ver, si monto. No. No monto porque no puedo. Vale. Me encanta el culo de Coco, tío. Ese pico. Rompe cajas de metal ahí como si nada. Tío, hostia puta. Si se queda tan pancha. Joder. Ole tú, Coco. Muy bien, hija. A ver, por aquí no es. Vamos a probar a ir por aquí. Por aquí. ¿Qué cojones? Se puede continuar por los dos... Los dos caminos, tío. Vamos a... A ver. Vamos a romper las cajas estas de metal. Y vamos a ir por aquí. A ver. ¡Vamos! ¿No tiene munición, tío? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Hola! Ah, no. ¡Qué cabrón! Ahora sí tienes munición, ¿eh? Cuando paso yo. Canalla. Venga, muérete. Vale, a ver. Ah, mira. Aquí está el cristal. Joder, perfecto. Vale. Ahí estamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Somos invencibles. Vámonos. Vamos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. El tiempo corre ahora. Vamos. A toda hostia. Nunca mejor dicho, porque no es como corre... El personaje cuando está ahí con... La invencibilidad. Vamos ahí. Vamos ahí. Hay gema. Hay gema. Vale. Perfecto. Mira, las dos, chicos. No se puede pasar un nivel mejor que este. Que tenga dos gemas y se consiga las dos. Con el cristal no se puede pasar mejor, la verdad. Vale. Vamos a por el siguiente, ¿no? A ver qué nivel es, chicos. Estoy bastante emocionado, ¿eh? Hoy. Joder. ¿Qué tenemos? Hostia, tío. Espérate. La emoción se va a convertir en rabia, chicos. Este nivel, el siguiente, según veo el nombre... Es el segundo nivel del oso. Y... Sabes lo que significa eso, ¿verdad? A ver. Menos mal. He pirateado el ordenador de Cortex. Y he encontrado los planos de una versión mejorada del Cortex Vortex. Y una estación espacial sospechosa. No estoy segura, pero Cortex igual intenta. ¿Qué cojones? ¿Nos habla el espíritu de Coco? Manejando a Coco, tío. ¿Qué? Vale. Sí, muy bien. Ok, vale. Sí, vamos a guardar al primero porque nos toca un nivel bastante... Bastante crudo, chicos. Segundo nivel del oso, ¿vale? Quiero decir, el primero ya sabéis cómo fue. Fue como el culo, ¿vale? Perdimos un montón de vidas. Y en este no va a ser menos, seguramente, pero... Si se nos da bien, pues quizás lo completamos sin perder muchas vidas. Pero bueno. La gema igualmente vamos a intentar conseguirla, ¿vale? Ya que en estos niveles, por cierto, no hay mucho... Mucho truco para sacar la gema. Simplemente romper todas las cajas y ya está. Así que venga. Con Crash, imagino, ¿no? Sí. Adentro, chicos. Venga, que Dios reparta suerte. Vamos allá. Toca correr antes de saltar para aumentar la velocidad de salto. La distancia del salto, ¿vale? ¡Puff! ¡Qué nervios, tío! Vamos allá. ¿Cómo sale esto? Madre mía, Crash, tío. Madre mía, tío. Ya, qué locura. Ya solamente pensar el... En el nivel. Vamos allá. Ole, ahí el oso. Qué guapo. Venga. Tenemos 42 cajas. Vale, la primera... La primera caída... Antes de lo esperado. Muy bien. Así me gusta. A ver. Hay que coger carrerilla ahí, ¿no? Está claro. A ver. Ahora, vale. Venga. Concentración máxima, chicos. Podemos. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Bien, vale. Cajita por aquí. Checkpoint. A ver, dos cajas en mitad de... ¡Uf! ¡Hostia! ¿Y esto, tío? ¡Ey, ey, ey! Unos señores ahí con un banco de... De hielo, tío. ¡No, no, no! Con un puente de hielo en medio. Qué guay, ¿no? Vale, a ver. ¿Cómo ver? A ver esto. Aquí no hay que saltar. Hay que... Por debajo, ¿no? Vale. Estupendo. Hostia, aquí. Carrerilla. Vale, ahí. Vale, ahí. Bien. A ver, foquitas. Cuidado. ¡Uy! Vale. No parece tan difícil, ¿eh, chicos? Venga, podemos hacerlo a la primera. Bueno, a la primera no. Ya me entendéis, pero... Sin perder muchas vidas, vaya. Vale. Vale ahí. Vale ahí. Vale ahí. Venga. Hostia, hostia. Que no veo, tío. Que no veo. Checkpoint. Vale, vale, vale. ¡Socorro! ¿Qué me ha dado, tío? ¿Pero qué? ¿Qué me cuentas? ¡Hala! Toma ya, tío. Al cielo con el oso incluido. Toma ya. Debe ser que ya estaba escrito. El oso en el cielo. Porque si no, no lo entiendo. Vale, a ver. Hostia. Cajitas trampa. Vale, bien. Nos quedan tres cajas, chicos. Dos de ellas es nitro y una es esta. Vale. Lo tenemos. Mira qué fácil, tío. Ha sido. Hostia, puta. Ojito con lo que... A ver. Es en este nivel, ¿verdad? Sí. Vale. Vale, esas plataformas conllevan a un nivel oculto, chicos. Vale, antes vamos a coger la gema, evidentemente, porque si no nos quedamos sin ella. Pero antes tengo que completar el nivel normal y corriente yendo hacia el fondo. Vamos hacia aquí para llegar a un nivel secreto, ¿vale? Muchos de vosotros habéis comentado que... Bueno, ¿os pensáis que el otro nivel que hicimos del oso fue precisamente para llegar a... Mira, un trofeo, ¿vale? Para llegar a este nivel. Pero no, como veis es en este, ¿vale? Ya lo comenté. Que era en este, chicos. Así que, bueno, para despejar dudas, pues aquí lo veis. Es el nivel... El segundo nivel del oso, ¿vale? Esto... A ver dónde coño lleva. ¿Qué nivel nos lleva? A ver, se saca el cristal de la boca y la... La gema de la oreja, tío. Joder. Vale. Tenemos Eye Crash. Este nivel está completo. Nos quedan tres niveles más que no se puede llegar porque no tenemos todavía... La plataforma, ¿no? Por decirlo así. En la que llegar. Así que, sí, pues venga, vamos a hacer este, chicos. Y ya guardamos, ¿vale? A ver. Vamos a ver. Este nivel, espérate, porque es el que hemos hecho antes, ¿verdad? Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte. Sí, sí, es este, chicos. Vale, es este. Mira, pensaba que no iba a llegar tan temprano. Pero sí, es este. Nos lleva... Me imagino yo. A ver. Sí, míralo. Ahora sí, ¿veis? Esto sí. Ahora podemos sacar la otra gema que hemos conseguido antes. Hostias. Pero espera, tío. Tres vidas, tío. Hay ahí. Sí, pero... Esas tres vidas van a perderse 50 ahí al intentar cogerlas. Así que pasando, vamos a romper... Las cajas. Y ya está, venga. Porque... Es que lo veo, ¿eh? Lo veo. Por querer sacar a esas tres vidas, perdemos... Más de la mitad de las que tenemos. Y no mola, ¿verdad? Así que venga, sigamos. A ver. Vale. Aparecemos aquí. Con 47 cajas. El resto de cajas que tenemos son las que nos lleva a conseguir la gema, ¿vale? Así que... Una vez más. A completarlo, chicos. Vamos allá. Muy bien. Me gusta, ¿no? Porque está... Está yendo bastante bien. El juego, chicos. Tenemos... Eh... 47%. Con casi la mitad de las gemas conseguidas. 19 de 42. Parece que... Los niveles secretos, pues están... Están saliendo bien, ¿no? Nos estamos encontrando rapidito. Nos estamos completando, que eso es lo que más cuesta. Pero, en fin. Vale. Uy, tío. Venga, el bonus. Muy bien. No llegó. Mira, aquí lo estaba viendo. No llegó, tío. Por ir de prisa. Joder. Vale. Vale. Ahora. A ver. La cajita. Acuática. Si no, muero en el intento. Esperemos que no. Vale. En serio. Es que me cuesta mucho coger esas cajas, ¿eh? Y más aquí en este remake, tío. Qué puta. A ver. Vale. A ver. Venga, igual que antes. Vamos a romper estas cajas de aquí. Estas cuatro cajas. Ahí estamos. Sin morir. A ser posible. Vamos ahí, Coco. Tú puedes. Ahí estamos. Ahora. Vale. A ver. A quién se le ocurrió poner aquí un checkpoint. En serio. Vamos a ver. Un checkpoint para pasar un puente con tres pirañas, tío. Es que luego encima está el fin del nivel. No lo entiendo esto. No lo entiendo, ¿eh? Hostia puta. Mira, es que aquí está el fin del nivel ya. ¿Qué invento es este, tío? Un checkpoint ahí. Madre mía. Bueno, mejor, ¿no? Porque es una cosa bastante buena de ver un checkpoint ahí. Ayuda bastante porque, bueno, cualquiera se puede caer antes de llegar al final de nivel. Estando a dos pasos, pero bueno. En fin. Vale. Ya tenemos la gema conseguida, chicos. Vamos a guardar y, bueno, los dos últimos niveles que nos quedan del mundo tres los haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Antes de enfrentarnos con el jefe siguiente, que no sé quién es. No me acuerdo. Lo veremos. Lo veremos próximamente, chicos. Hola ahí. Hola, Coco ahí. Buen baile para despedirte. Muy bien. Vale, chicos. Pues venga. Guardamos y fin del episodio. Espero que os haya gustado, como siempre. Gracias a los que me seguís. Darle a like si os ha gustado. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente gameplay. Capítulo 5. Hasta la próxima, chicos.